En este momento difícil, para el momento de tristeza, se va un compañero universitario no solamente destacar nuestra historia artística y académica, sino también además un ministerio muy querido por nuestra comunidad y creer que ya todo lo que nos estamos haciendo es para herir este homenaje, si bien muy sencillo, si bien sin sentido, un homenaje de la comunidad universitaria y de la comunidad artística para uno de sus sitios. Gracias. Cuando yo hacía algo y me salía mal, me desesperaba. Cuando yo hacía algo y me salía mal, volvía a hacer otro. Entonces, aunque sufría por algo que salía mal, no le había hecho 25 cosas diferentes. Así era su carácter. Como artista, el Tarcicio era muy reflexivo. El Tarcicio siempre es mi padre y yo, ¿no? Es una característica de un muy muy bebé, ¿no? Es como el Tarcicio. De Tarcicio tengo yo tantas cosas. Aprendía a enseñar, aprendía a reírme de la vida, aprendía a reírme de los dolores, aprendía a disfrutar de cine. Porque era un hombre que gozaba el cine y tenía una memoria prodigiosa. Y eso era para nosotros Tarcicio, nuestro artista pop, nuestro cantante favorito, nuestro poeta, nuestro poeta, nuestro poeta. Como pintor, todo el mundo lo sabe, que en cada uno de los cuadros hubo horas y horas y horas de pintura. Y había una reflexión enorme. Ayer, para mí, fue un día triste a pesar de lo luminoso del sol. Vine hoy a despedirme de Tarcicio y no me quiero quebrar. Y por eso le digo, espérame. Pronto estaremos juntos tomándonos un café, muchachos. Y platicando algo que dejamos pendiente. Gracias. Chicho, para nosotros, es una gran persona, un gran artista. Dejó muchísimo, él se quitaba el pan de la boca para entregárselo a los demás. Él era una persona poética, artista, escritor y, sobre todo, un luchador social. Quiero agradecer a todos sus amigos por el reconocimiento que hacen. Yo creo que merecido lo tenía. A todos sus amigos, a los cultos, sin cultos, reverentes e irreverentes. Él nos llevaba en el corazón. Y gracias, no puedo decir otra cosa. A todos los quiero. Les agradezco su presencia, su amor para Tarcicio. A todos los que están guiándonos, en este proceso tan difícil que muchos saben por el trance que pasó, Tarcicio. Y muchos saben, y lo último que quiero decir es que quiero agradecer a Dios la oportunidad que nos dio a Tarcicio y a mí de que él terminara sus días con su familia. De que terminamos en paz, que no quedamos leyéndonos nada. De que él sabe que lo amé, espero que no lo amé. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!